Gracias por eso. Para darle ánimos, pues, cuando salga, a ver cómo le fue, de repente, no sé, pues, tú sabes que después que dan el examen, ya saben ellos si les fue bien o no les fue bien, pues. No todos los papás esperan a sus hijos, ¿no? ¿Te has dado cuenta? Si no, eso estaría con miles de personas. Ah, sí, pero yo sí, pues, desde la mañana. ¿Por qué decidiste acompañarla? Porque yo sé que cuando él salga le puedo dar un buen apoyo moral a él, por lo menos, ¿no? Porque si sabe que no la ha hecho bien. Bueno, esta es la situación. Hoy día miles de jóvenes estudiantes, oye, tienes un tatuaje que dice FE, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué estás tatuada FE? Ah, hace tiempo. ¿Es previo a CUTO o no? No, es creencia de a mí mismo. Ah, por qué madre. Miles de jóvenes posescolares, pero universitarios, han hecho cola hoy aquí en la Puerta de la Católica, en la cual estamos al frente. Yo me desperté y vi un TikTok. Creo que la CP1 estaba... Voy a ponerme acá para que se vea mejor la imagen. Creo que la CP1 estaba transmitiendo desde las seis y media en TikTok y ya vi un montón de gente haciendo cola acá. Porque hoy es el examen de admisión de la Universidad Católica y vamos a ver qué onda. De hecho, acá hay una chica con... Escúchame, este... ¿Tú puedes asegurar que lo que dice acá, que es asegura tu ingreso, es cierto? Claro. Porque el eslogan de Pamer, Academia, Central Telefónica, 7483196, es... Con exclamación, ¿has visto? ¡Asegura tu ingreso! Correcto. ¿Cómo tú puedes asegurar que esa frase es cierto? Soy parte de Pamer. Eres parte de Pamer. ¿Y qué hace de Pamer distinta a otra? Es bien este, atento con respecto a todos tus estudios. Sin embargo, la frase no es totalmente cierta. ¿Por qué? Porque estadísticamente debe haber un montón de gente que no aseguró su ingreso. Posiblemente, por eso le estamos dando la oportunidad para que se den la oportunidad de ingresar, ¿no? Y que experimenten algo nuevo. Claro, porque creo que no entendiste mi premisa. Si esta frase es cierta, asegura tu ingreso, no es del todo cierta porque estadísticamente debe haber un montón de gente que a pesar que trató de asegurarse su ingreso, no ingresó, ¿me entiendes? ¿Qué le dices? ¿Vuelve a asegurarte? Se le puede dar una segunda oportunidad, claro. ¿Qué la dirías tú? Para que vuelva a asegurar su ingreso. Entonces, escúchame, debería haber un cartel de Pamer específico para la gente que sale, porque ya cuando la gente sale de la universidad, ya uno presiente cómo le ha ido, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo te llamas? Ani. Ani, debería haber un grupo de Pamer que se dirige específicamente a los chicos que salen menos cabezabajos con un cartel que no diga asegúrate tu ingreso, sino que diga... Te damos la oportunidad... No, lo que digo, vuelve a asegurarte tu ingreso. Pamer, vuelve a asegurarte tu ingreso. Claro, Pamer, vuelve a asegurarte tu ingreso. Tu pueblo dice el paraíso encontrado. ¿Cuál es el paraíso encontrado? ¿Tú eres de Pamer? Ah, bueno, sí, trabajo en el área de marketing de Pamer. Ya, pero ¿qué pasa? O sea, no todo se ingresa, definitivamente. Ah, no, claro. Entonces, Pamer debería ser un cartel. O sea, cuando los chicos salen del examen ya, no todos más o menos como he leído, ¿no? Pamer debería ser un cartel que sea específicamente dirigido a los chicos que salen cabezabajos que diga vuelve a asegurarte tu ingreso. Bueno. Porque si no, se van a tribirse. Bueno, no, pero bueno, ahora en Pamer estamos manejando el eslogan sueña, prepárate, ingresa y bueno. Me cagas el chiste. No, pero ¿qué pasa? No, pero la ruleta, no te vayas. ¿Quieren qué? La ruleta, la ruleta. La ruleta, el dado. Para ver qué se lleva. No, el dado, no. No, no entiendo. No, no entiendo. Me voy... Claro, dependiendo de lo que salga, te voy a dar un premio. Ya, tíralo. ¿Verdad? dependiendo de lo que salga me va a dar un premio y una chica ha dicho que salga a 5 salió para ver no salió para ver ay tío todo bien sí dale simulacro simulacro examen de admisión no hay simulacro en el examen de admisión existe ese concepto todavía no simulacro es antes el examen de admisión es después ya cuando la propia universidad genera un simulacro a veces hay simulacros me estás cagando la mitra con en simulacro de examen de admisión que hacen todo un examen para saber cómo van pues a la misma universidad generó un examen ficticio y un examen ficticio digamos si la chivola viene y lo hace y a partir de eso sacan su línea como están preparados así es este examen cuesta igual me imagino claro pues de cosa que existe simulacro si era de la católica no yo soy de la villa real ¿Y en todas las universidades hay simulacro o no? He visto que... bueno, sí. Sí he visto que hay... ¿Cómo te llamas? Dani. Gracias por compartir ese concierto. No tenés ni idea. Perdón, 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 perdón. Disculpe, perdón. Perdón, 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 perdón. Ah, han puesto una nueva... Disculpe, perdón. Perdón, disculpe. Hola, perdón, disculpe un segundo, por favor, disculpe. Humberto. Perdón, perdón, un segundo. Perdón, un segundo, gracias. Wow, ¿qué? ¿Hasta dónde? Estamos acá adelante. Bueno, estamos en la puerta de la Universidad Católica. Hay un montón de gente, todos papás. Mira, qué lindo. Panea, por favor, por acá. Hay un montón de papás esperando a sus chibolos que están terminando de... Hoy ya terminaron de dar el examen de admisión. 2023. Y estamos acá parados como unos cu**ones porque no sabemos por dónde salen. A ver. A ver, ya está pasando. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No, no, no. Por medio, no se crea sin golpes. Son cuatro mil personas, señor. Son cuatro mil. Ustedes cuatro mil. Si todos se apuntan esto, se llena un monolón. Entonces, defensa civil, por medida de seguridad, no quiere que usted esté separado. Que riego mi vida para que esté tranquila en su casa, ¿ok? No creo que para los demás que estén acá, la policía sean payasos. No, no. Así que, por favor, señora, hay que medirnos antes de hablar. Usted quiere que la respete, usted también respétenos, por favor. ¿Ok? Muchas gracias. Entonces, vamos a ponernos un poquito más atrás. Un poquito más atrás, por favor. Por favor. La policía poniendo orden, pues no, como debe ser. Lo que pasa es que al mismo tiempo, o sea, entiendo la emoción de la gente que quiere estar lo más adelante posible. Habla. ¿Tú eres el que hizo la entrevista en la agraria? ¿El que hizo la entrevista en la agraria? Sí. ¿Tú eres? Pero de repente mucha gente ha hecho entrevistas en la agraria y de repente no soy yo. ¿Qué entrevista en la agraria? El que le preguntaba si iban fumones. ¿Te identificaste con esa entrevista? No, yo estoy acá en la PUC. Si vengo a preguntar acá, ¿tú qué respondes? No, yo no. ¿Por qué no? ¿Desde cuándo ya no? No, yo no. Nomás tomo, de ahí nada. ¿Ah? Nomás tomo. ¿Nomás tomas? Sí. ¿Qué tomas? Depende de lo que haya, ron y así. ¿Cómo que pende de acá? Depende de lo que hay en la fiesta. ¿Tu hermano, un familiar está acá contigo? No, mi enamorada está acá. ¿Tu enamorada está acá? Sí. ¿Cómo se llama tu enamorada? Puede ser que lo vea a su papá, así que no sé. Ay, chucha. Es una relación clandestina. Por ahora, por ahora. Vamos a ponerle María. María, María. A mi mamá. Ah. Ya, este, María, ¿hace cuánto tiempo se prepara? Esto, de enero. ¿De enero? Un mes tiene, pero sí la hace, ah. O sea, es probable que María salga decepcionada esta mañana. Eh, no creo, ah. ¿Cómo la viste tú a María ingresando? Yo recién vengo, o sea, la trajo su papá. Pero sí, sí la hace, está preparado. No es difícil entrar, ah. Yo no sé cualquier huevada, la católica. Eh, sí, ah. Yo no estudié tanto y ingresé con mayor puntaje. ¿A que siguen pasando carros por acá? ¡Hala, don Carlos! ¡Hala, don Carlos! ¡Qué loco! Bueno, no sé. Ojalá que el amor prospere con María. Ahí está. ¿Están saliendo? Ya. Es un momento emocionante, ¿ah? Porque hacemos, es exactamente... Uy. No quieren que estemos. Vamos adelante, vamos adelante. Mira. Grábalos, papás aplaudiendo. Grábalos, aplaudiendo. Grábalos, aplaudiendo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos para acá. Vamos a meter el micro al toque, tío. Vamos, vamos, vamos. ¡Habla, tío! ¿Cómo te sientes ahorita? Pues, tranquilo. ¿Todo bien? La verdad, más o menos. No te veo tan convencido. Es que estoy un poco dudando si lo hago o no. Porque es mi primera vez aquí postulando. Y bueno, siempre hay una segunda oportunidad. Ah, claro. ¿Quieres contarnos en qué academia estudiaste? La verdad, me preparé por mi cuenta. ¿Y qué tal? Pues, como te digo, la experiencia como tal me sintió, más o menos, ser autodidacta me ha dado ánimos para estudiar, ¿no? Y al ver el examen como tal, siento que tal vez me falta un poquito. Pero siempre hay una segunda oportunidad, tío. Sí, eso es lo que voy a hacer. ¿Tú lo sabes? ¿Cuánto años tienes? En todo caso, tengo 17. Ya, pero mejor, una segunda oportunidad, ¿ya? Ya, sí. ¡Fuebre, tío! Gracias. A ver, sigamos por acá. ¡Ey! ¿Cómo estás? Yo soy. ¿Cómo te sientes ahorita? Muy bien, la verdad, muy bien. Encantado, güey. ¿Te ha ido la puta madre? Sí, sí, güey, o sea, puta. Te conozco, veo todo tu video, güey. Olvídate de mí un segundo. ¿Cómo te fue en el examen? Personalmente bien. Lo único que me fue un poco mal, pero con muchas veces fue trigonometría. Que es el curso donde tienes que modificar el problema y ver en qué te voy a meterle. ¿Y tú siempre presumiste que te iba a ir medio mal en trigonometría o no? ¿No eres tan bueno o qué? No, me tenía perfil bajo en ese momento. ¿Y ahora? Ahí lo di con todo. Vino bastante de trigonometría, pero bueno, ahí leemos. Pero te veo contento. Sí, me siento... Acaba de ser un chico que estaba más o menos cada 10 bajo. Puedo resolver todo y eso es lo que me satisface y me duele un poco ahorita del cuello, pero me siento muy alegre. ¿Es así que? Sí, la verdad. ¿Es que acá ahí me estudiaste? No, 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 personalmente. ¿Un montón de gente se prepara personalmente, no? Sí, sí, sí. Yo me he preparado personalmente. Que te vaya de puta madre. Muchas gracias, Henry. De puta madre, chévere. ¡Ey! Vengo un ratito. Un segundo, un segundo, un segundo. ¿Tienes el lápiz oficial del examen de la Católica ahí? Este. Mira. Ah, no, ¿te han dado un lápiz de marca? No, no, no me han dado ese. ¿Cómo te he ido? ¿Dónde te vayas? ¿Cómo te sientes ahorita? Ah, bien emocionada. Primero es que postula la PCP. ¿Estás emocionada? O sea, ¿te ha ido más o menos bien? Sí. ¿Tú te sientes así? No, es que ya me preparé como dos años, creo. ¿Dónde te has preparado? Es que iba para... Lo que pasa es que estoy intentando en otra, pues. ¿En cuál otra? Aquí, pues, en la Católica. Ah, no entiendo. Ya, gracias, chévere, chau. Chau. Hola, tío. ¿Cómo estás? Estoy muy bien. ¿Todo bien? ¿Por tu rostro? No sé, ¿siento que te ha ido más o menos? ¿O estás contento? Estoy contento, bastante contento. ¿No lo expresas en tu rostro? Ah, no, es que tengo un rostro bastante serio, pero no, yo estoy bien. ¿Te han dicho eso? ¿Tienes un rostro bastante serio una vez? Sí, una vez. ¿Y qué le dices? Nada, es que es mi rostro. ¿Cómo te fue en el examen? Yo siento que muy bien. ¿Tú sientes que muy bien? Sí. Es importante la percepción que uno tenga al final del examen para su ánimo, ¿no? Sí, para el ánimo. ¿Tú sientes que la haces? Sí. ¿Alguna parte que flojeaste o dijiste, pucha, este sector del examen no tanto? Ha habido una que otra que tal vez un poco, pero todo bien. ¿Todo bien? Oye, te veo, reencontra confiado. ¿Cómo te llamas? Lucas. ¿Un hombre serio, pero confiado? Claro. ¿Dónde te preparaste? En la Pamer. ¿Qué tal la Pamer? Muy buena. ¿Sabes cuál es el eslogan de la Pamer? Sí, la Pamer nomás. Una palabra y un... No, el eslogan es asegura tu ingreso. Claro. ¿Pero qué pasa si no ingresas? ¿Te vuelves a meter a la Pamer? Claro. Entonces el eslogan debería cambiar. Debería decir, vuelve a asegurar tu ingreso. Claro. Tal vez. A ver, a ver, a ver. A ver, tío, mira. Habla, tío. Escucha, te ves contento. Te vi ayer. ¿Dónde me viste ayer? En YouTube, ayer. Ah, chucha, en YouTube. Ay, ay, ¿qué tal? ¿Qué episodio viste? El de Miraflores, me acuerdo. Ya, hagamos eso sobre ti. ¿Cómo te sientes ahorita? Muy emocionado. Acabo de salir del examen. Sinceramente, no sé, sentí como que di el mejor examen de mi vida hasta ahora. ¿Cómo te llamas? Diego. Diego, ¿estás hablando en serio? Sí. ¿Sentí como que he dado el mejor examen de mi vida? Exacto. O sea, ya lo hiciste, ya. Según yo, sí. ¿En verdad? Sí. Qué bonito eso, te felicito. ¿Cómo te preparaste? La Academia de Cana. ¿Cuál? De Cana. ¿De Cana? Sí. ¿Se llama Academia de Cana? Sí, así. Y, o sea, full recomendación para la Academia de Cana. Tal vez sí. ¿Dónde queda? Por Los Olivos, más o menos, por el Espón de San Martín. Y se llama la Academia de Cana. Ajá, sí. ¿Cuál fue la parte donde más te paseaste en el examen? Uh, RV, sinceramente. ¿Ah? Con redacción, ahí está. ¿Qué? O sea, te paseaste, es lo tuyo. Sí, sinceramente, listo, al ojo, a veces sin leer el texto, normal. Diego, ¿cierto? Sí. No sé por qué presiento a Diego, que eres la única persona que hoy día me va a decir, siento que he dado el mejor examen de mi vida. Ojalá todo vaya bien, tío. Igualmente. Gracias por verme en YouTube, en tu tele. Habla, tío. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? No sé, postulé con la duda. Pero ahorita, ¿cómo estás? Bien. Tranquilo. Sí. ¿Cómo sientes que has dado el examen? Más o menos. ¿Honduras? Algunas marqué a la champa, otras las hice bien. ¿Pero siempre hay una segunda oportunidad? Para mí ya no. ¿Por qué? Porque postulé a San Marcos después. Y solo tengo dos opciones, o ingreso esta vez a San Marcos, a Católica, o si no a San Marcos, en el examen. ¿Pero San Marcos es de la puta madre, amigo? Sí, pero depende. Depende de cómo salga acá y en el examen de San Marcos. ¿Pero tienes más opciones que eso? O sea, digamos, ¿hay una segunda, tercera, cuarta, quinta oportunidad para todos nosotros en la vida, para ingresar a la universidad? No sé, ya tengo 18, ¿no? ¿Ya tienes 18? ¿Cuántas tengo yo? Lanzo una cifra. 40. Chucha, 41, bien. ¿Cómo te llamas? Álvaro. ¿Ya tienes 18? ¿Tienes un culo de oportunidades, o no? Gracias. Ese ánimo un poquito más arriba. Visito tu canal siempre. Gracias por eso, tío. A ver, habla. ¿Cómo te sientes, amigo? Te amo. Yo también te amo a ti. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo diste el examen? Ahí, normal, este, ojalá, ojalá, ojalá pruebe. Ojalá, no sé, pendejo. Ojalá pase. Ojalá ingrese. Soy tu fan, weón. No, yo soy tu fan. Me cae en riesgo tus videos, weón. ¿Alguna parte que te ve parecido jodida el examen? Que dijiste chucha. Puta, mano, vino mucha trigonometría, weón. Eso me acaba de decir un brother, weón. Sí, yo estudié más álgebra, pero, puta. ¿Qué? ¿No es equitativo? ¿Puede venir mezclado o todo o qué? Claro, viene mezclado, pero más vino trigonometría, eso me jodió. O sea, puede venir más trigonometría que aleja, abritmética, ¿no? Sí, más o menos. Y si flojeas en trigo, te cagaste. Claro, weón. ¿Y cómo haces? Puta, no, ni puta idea, weón, pero ahí intenté, weón. Listo, tío, muchas gracias. Escuché, ese momento es realmente emocionante porque claramente vemos las diferentes actitudes de cada... Sale, puta, el bon de Diego que dijo, he dado el mejor examen de mi vida. Qué lindo, weón. ¡Habla! Me gusta tu camisa, es bien rocker, weón. Sí. Tu mano está sudando, dámela de nuevo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿La das fuertazo? ¿Cómo haces esa guada? Escucha, no es la mano bien fuerte, me gusta. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes ahorita? Bien, feliz. ¡Feliz! Las... ¿Pero eres la primera persona que me dice me siento feliz? Sí, de mate sí, he dejado tres nomás. ¿Dice que vino full trigo? Sí, full trigo. ¿Y tú qué tal en trigo, no me trigo? He hecho... solo me faltó una nomás. ¡Ah! Hice todas, este... 42 fijas. Solo dejé tres nomás. ¿Y por qué sientes que estás feliz? Porque me fue bien en matemática, solo dejé tres nomás. Y redacción solo dejé cuatro. Y de lectura hice más de la mitad. ¿Y estás confiado? Matemática sí, y reda me fue bien. Si esas dos áreas me dan bien, y les trae más de la mitad, sí. ¿Cómo te llaman? José María. Gracias por hablar más de la mitad y por hablar lo mejor, tío. Que te vaya a puta madre. Gracias, tío. Chévere. Chévere. ¡Ah! ¡Poblo Naruto! ¡Poblo Naruto! ¿Cómo te fue? ¿Cómo te sientes ahorita? Me siento segura. ¿Segura? Segura de qué. Eres la primera persona que me dice que se siente segura. Qué lindo. ¿Por qué te sientes segura? Porque he respondido con conciencia y sé que me he preparado. ¡Asú! Escucha, ¿cómo te llamas? Katherine. Eres la persona que a mayor autoestima del mundo. ¿Se sientes segura? He respondido con conciencia. ¿Por qué me he preparado? ¿Cómo te preparaste? Este, una academia de mi barrio no más. ¿Cómo se llama la academia de tu barrio no más? Ah... ¿Te acuerdas del nombre? Espera, no me acuerdo. Trata de acordarte. Imagínate que esta pregunta viene en el examen de admisión de la católica. ¿Cómo se llama la academia de mi barrio no más? Ah, Olimpo. Ah, Olimpo. Sí, se llama Olimpo. ¿Y qué tal con Olimpo? ¿Todo chévere? Sí, tiene muy buenos profesores, la verdad. ¿Por qué decidiste hacerle una academia de tu barrio no en las grandes, tipo Trilce, Pámaro, bla, bla, bla? Porque me quedaba más cerca. ¿Y qué tal? ¿Todo chévere? Sí, la verdad que sí. Buenazo, estás confiada, estás contenta. Sí. Te felicito. Y lindo polo, además. ¡Al lápiz! Gracias. ¿Trajiste tu lápiz o te dan...? No, tuve que comprar un lápiz. Ah, ni siquiera la católica te da un lápiz. No. Cuando yo puse y no ingresé, te regalaban un lápiz. ¡Hala! Otras épocas. Ah. Que te vaya lindo. Gracias. Tío, te veo medio cabizbajo. No, todo tranquilo. ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. ¿Cómo te fue? Bien. Sí, no lo expresa tu rostro, pero debe ser un hombre un poco serio. No, todo tranquilo. Ya estaba en la previa, así que ya sé cómo va todo esto. Buenísimo, tío. Muchas gracias. Igual. A ver, tío. Gente con más onda. ¡Oh, en tu pelo, huevón! ¿Qué te has puesto en el pelo? Solo quiero saber eso, ¿va? ¿En el pelo qué te has puesto? Nada. ¿Nada? ¿Es natural? ¿Lo tienes bien parado? Parece como que cera o gel o algo. Me he secado fuerte nomás. ¿Te has secado fuerte? Para que no se mueva. ¿Cómo te fue? Bien. ¿Cómo te sientes? No, como que bien. De hecho, todas, fe. ¿De hecho, todas? ¿Te sientes satisfecho? Sí, sí, ingresado. Sí, conche. ¿Verdad? ¿Cómo puedes exprimir eso? ¿Tienes confianza en tu examen? Confianza, fe. Dale, tío. Me encanta tu pelo y tu polo y todo. ¿Qué música escuchas? Todo lo que es... Safe de Khalid. Eso. No, no, sí, tío. Chévere, gracias. Yo marqué este. ¡Eh! Un segundito. Dale. Habla, tío. Escúchame. Oye, tu pantalón... ¿Cómo estás, mon? ¿Qué tal? Buenas. ¿Tú has comprado tu lápiz también? Oye, escúchame. ¿Tienes lápiz? ¿Tienes tajador? Y por si acaso la caes, tienes un... Borrador. ¿Todo lo trajiste tú? Sí. ¿Hay alguna ley o alguna norma, una indicación que permita o no... ¿Qué permite el examen traer? Solo esto, esto y esto. ¿Literal te prohibió traer lápiz, tajador y borrador? Solo esas tres cosas. Buenazo. ¿Y mucha gente la otra...? Yo he visto gente saliendo con sus lápiz, no, hermano. Lápiz, bueno, no sé, ya es su problema. En las indicaciones decías solo lápiz, tajador y borrador. ¿Cómo te fue? ¿Cómo te sientes ahorita? No, pues, no, te me pones pensajivo, mirando el horizonte. Creo que... Por la hueva, trajiste tus lápiz, borrador. Diría que me fue muy bien en letras y en la parte de matemáticas... Me sentí como Japón en 1945, no es tan mente. Ah, eso traduce, yo no soy muy fan de la historia. ¿Qué pasó en Japón en 1945? La gente me está odiando, ahorita está siendo un inculto de mierda. ¿Qué pasó en Japón en 1945? Miraron dos bombas atómicas. Ah, o sea, te has sentido abombado, así. Totalmente, sí. ¿Y crees que no lo haces? Me he sentido penetrado por el examen, honestamente. ¿Penetrado por el examen? Yo nunca había escuchado esa frase en mi vida que se me ha sentido penetrado por el examen. Bueno, no tanto, en realidad... El examen que me fue peor fue en uno de la Pacífico. Ah, ya has estado en la Pacífico, ya. En la Pre-Pacífico, sí. Ya, y tampoco lo hiciste ahí. No, es mucho más difícil que acá, en realidad. Ya, pero siempre hay una nueva oportunidad. Claro, obviamente. Así que... Un gusto. Muy bien, tío, muchas gracias. Habla. Habla, ¿cómo estás? Te veo contento. Claro. ¿Por qué? Porque, digamos, creo que he dado un examen a la altura. ¿A la altura? Este es un caballero, ¿eh? A la altura de las circunstancias que... A la altura de las circunstancias, no, pero a la altura de los conocimientos que he llegado a tener. Siempre Puck, Siempre Puck. ¿Tú no es el Siempre Puck? Claro. A ver, 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 a ver. Ey, Caja Huancayo. ¿Tú has tenido tu examen con tu pueblo de Caja Huancayo, que es el Cienciano? No entiendo. Yo no sé mucho el fútbol, perdón. Es Cienciano, ¿no? Sí. ¿Tú eres de Cusco? No, solo lo traje por mi hermano. ¿Qué quiere decir? ¿Qué? ¿Qué quiere decir? Solo traje por mi hermano. Bueno, el pueblo, porque es algo que representa a mi hermano en esos viajes y para mí es como alguien que admiro mucho, entonces, por eso quise usarla en el examen. ¿Como cábala? Sí, algo así. ¿No hay una norma de vestimenta? ¿Puedes venir con tu pueblo de Caja Huancayo? Sí, sí. ¿Y alguien te dijo algo o no? No, solo uno de los que estaban realizando la prueba me dijo si es que me gustaba el fútbol del Cienciano, nada más. Pero no. ¿Y le contaste lo de tu hermano? No, porque como ya íbamos a salir, pues, lo dejamos ahí. Johnny. ¿Tienes una bonita relación con él? Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? O sea, ¿tu hermano y su pueblo ha sido su cábala? Sí, supongo que sí. O sea, si no ingresas tu hermano te paga a la próxima academia. Ay, no, no sé. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te ha ido? ¿Bien? Sí, supongo que sí. Bueno, he resuelto las cosas que sé y, bueno, confío en Dios y en todas esas cosas, ¿no? Un saludo a mi parte por tu hermano. Ya, muchas gracias. Chévere. Tío, se va a p***ar esto. Habla, escúchame, ¿cómo te sientes ahorita? Mal. ¿Por qué? Porque no estudió nada y voy a dar el examen. ¿No estudió hace nada? No. ¿Igual hice el examen? Sí. O sea, sí sabía un poco de letras, pero... ¿Qué clase de hazaña riesgosa es esa? No sé, es que sabía un poco de letras. Un saludo, un saludo. Excelente. Excelente. O sea, sabía un poco de letras, pero hice el examen y más o menos que no la hiciste. Sí. Pero de repente la fórmula es meterte a una academia para pararte por tu cuenta y en la próxima oportunidad llegar con más conocimientos. Sí, me había metido en una academia. ¿Cuál, ah? No quiero mencionarla. ¿Por qué mencionarla? Solo para saber. No, después me van a cagar. No, porque yo voy viendo que el problema es uno en la academia. No, de todas formas lo van a hacer. Te lo juro. La próxima te preparas y me imagino que te haré un poquito mejor. Sí, ojalá. Pero las ánimos arriba, no jodas, ¿cuántas decenas? Tengo 10 años. Ah, va a ir de puta madre, vas a ver. Habla. Hola. ¿Cómo estás? Bueno, puedes creer que he soñado que me hubiese entrevistado la noche de verdad. Es una pesadilla horrible. No, todo sudoso. Sí, concha. Bueno, en serio. Gracias por eso. ¿Ha salido el examen? Sí, he salido el examen. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bien. No ha estado difícil. ¿No ha estado difícil? No. Me pasé en el examen. Es que la gente también sale feliz. No sé. He visto gente que sale feliz, que sale media decepcionada, que sale triste, que sale insegura. Ella también se vino conmigo. Escúchame, que te vaya bien. En serio te admiro mucho, Luis Carlos. Gracias, por ese cariño. De la puta madre. Se dan las ocasiones del demor de Marparo. Vamos por acá, por acá, por acá, por acá. Quiero ver contigo. Escúchame. Hola. Te has alegrado por verme un poco, pero me imagino que sale salder el examen o no. Obviamente. ¿Por qué sale salder el examen? Porque ya me libré, me libré, me libré, perdón, me libré finalmente. Estoy un poco nerviosa. ¿Todo bien? Lo siento, ¿ok? ¿Sientes que te digo bien? Sí. ¿Te preparaste? ¿Hablas algo? ¿Ah? No. ¿Hablas algo en mi día? No. A ver, sí me preparé, me preparé un montón de tiempo. No es la primera vez que postulo, ¿no? Entonces, es como que con las expectativas altas. Es muy importante eso. ¿Qué tal trigonometría? Dice que vino bastante. ¿En serio? De repente hay gran varios exámenes, ¿entonces? ¿Cómo? De repente hay otro exámenes. No, no vino tanto, en realidad. Nunca viene tanto de trigonometría. ¿Sugú? Otra gente me ha dicho que tal vez lo contrario. No, tal vez en ciencias, pues yo soy letras. ¿Cómo te llamas? Ahí ya. Ojalá todo vaya bien, ¿ya? Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por emocionarte, Alberto. Muchas gracias. Chévere, chévere. Habla. Digo algo, digo algo nomás. Mira, para todos los que van a postular a la Cato, si quieren ingresar, métanse a Elite. Ahí está, con profesor Lucho, la mejor academia. ¿Quieren ingresar a Elite? ¡Elite, ya, ya! Oye, un grupo para Elite, ¿eh? ¡Jiji! ¡Bravo! ¡Jiji! ¡Bravo! ¡Jiji! ¡Bravo! Hay que pasar el tarifario a Elite. Habla, tía, ¿cómo va? Ah, tía, ¿qué tal? Yo soy de Confesión de San Marcos, ¿no? ¿Tú eres qué? De Confesión de San Marcos, soy el nuevo Jale. ¿Qué tal? Estamos seguido por TikTok. ¿Ya? Y por allá estamos seguido por YouTube. ¿Ya? Pero mi equipo de YouTube no te ha visto. Te hemos visto nosotros. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? El equipo de YouTube está por allá. Escucha, ya rompieron la barra, creo, ¿no? Creo que sí, ya han roto la barra. Estamos por allá. ¿Ya? Pero la gente, los patas de Confesiones, el tío Confed y Eric, ¿lo sacas? No, pero ¿qué me estás proponiendo? Yo encantado de hacerlo. Hacemos una entrevista, lo sorprendemos. ¿Ya? Pero primero te voy a comentar mi querido para mi nota. Pero voy a estar por acá. ¿Ya, hermano? En verdad, quiero hacerlo con ustedes, pero primero voy a entrevistar yo, ¿ya? ¿Ya, hermano? Chévere. Estamos acá de vivo para TikTok. Ah, ¿dónde están en TikTok? Acá, acá, acá. Escucha, donen un montón de plata para este TikTok Live de Confesiones San Marcos porque me van a pasar el 10%. Así que, por favor, envíen muchos regalos porque el 10% voy a ir para la habitación de Henry Spencer. Es una broma. Donen para ellos. Chau. Hablando. Ven por acá. Hola, Henry Spencer. Oye, ¿me saludas antes que te saluda? ¿Te diste cuenta? ¿Hola, Henry? Es que te vi de lejos y dije, ay, creo que es Henry Spencer, pero no me acordaba bien el nombre. ¿No te acordabas de mi nombre? No, es que estaba como, Henry Spencer. Y dije, me atreví a decirlo, a ver si me corregías o no, pero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy yo, ¿cómo estás? ¿Te veo bien contenta y relajada y tranquila y se te fecha con tu examen o qué? ¿O no? He trabajado cuidando el examen, no soy estudiante. ¿No has trabajado cuidando el examen? Sí, ya egresé hace años. ¿Cuántos años sí? Es que no sé, pues salen todos dentro. Dejate a la mochila de Pikachu y piensan que soy estudiante. No, tienes una carita bien joven. ¿Cuántos años tienes? 29. Ya, escúchame. ¿Qué ambiente se vive? ¿Cómo te llamas? Ali. Ali. ¿Qué ambiente se vive dentro? ¿Cómo sientes? Cuéntame, descríbeme qué pasa adentro. Mira, yo he venido tranque a trabajar. Feliz es la primera vez que trabajo en examen de admisión. Y había un montón de chicos, pero estaban tan asustados. ¿Cómo notas que están asustados? Es que están sin hablar y están todos rígidos así. Y se miran como que... Claro. Y se miran así. ¿Esto dentro del salón, haciendo la cosa? Dentro del salón. Igual, estábamos como en los balcones viendo que los chicos subían, ¿no? Iban a la rotonda, subían por las escaleras. Y todos iban como zombies así a ver su lista. Pero todos así caminando lento, como... No queriendo ir, pero sabiendo que tienen que ir. Se persigue rápidamente que están como que tensos. Sí, sí. ¿Cuántos chicos entran por salón, más o menos? 50 más. ¿Cuánta gente como tú cuida por salón? Dos. Dos. ¿Y tú crees que los chicos copian o algo o no? No, 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 no. ¿Todos están bien concentrados en su baño? O sea, es que igual en estudiantes hay cámaras y cosas. Y estamos nosotros como que siempre chequeando, entonces... ¿Cuáles son las consultas usuales de los chicos que... ¿Qué te preguntan? Por ir al baño. Yo, 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 este... Ali postulé a la católica y no la hice. Me fui a la de Lima en el año 98. Y estaba tan nervioso que fui al baño en medio del examen. Es normal. Sí, es que es normal. Yo también fui, creo, cuando postulé. ¿Tú eres de acá, la católica? Sí, también. ¿Y entonces los chicos piden ir al baño? Sí, bastante. ¿Nadie se olvida de su lápiz o nadie pide tajador prestado o nada? Sí, uno, pero casi no. ¿Todo tranquilo entonces? Sí, todo bien. ¿Algún chico te agradeció especialmente? ¿Te dijeron algo bonito al final? Gracias por todo, muchas suerte. No, nada. No, o sea, agradecimientos en general. Sí, hay chicos como muy lindos y que tenían ganas de hablar un poquito, aunque sea después del examen, como para relajarse. Sí, gracias, gracias, sí. Pero nada, como muchas gracias a ti porque fuiste lo máximo. No, un gracias general. Y este... Acabas de hacer reír y se me fue la última pregunta. ¿Y cuando se van, se van igualmente... ¿Cuando terminan y se van, se van igual de tensos? ¿O los notas un poquito? No, estaban más relajados, pero igual se notaba que estaban como, ay, Dios, que va a ser mi vida, que va a pasar. Yo he entrevistado acá a 50 personas y hay gente que sale muy confiada, hay gente que sale más o menos. Es que te que sale dos, es que te que sale electricia, hay gente que sale como chucha, no lo va a ser. Pero están como en silencio, o sea, ni siquiera hablaban mucho entre ellos, que creo que sería normal. Como, oye, quedarte fue, ¿cuándo qué marcas acá? No sé, pero nada, estaban como mudos. Entonces, creo que estaban muy nerviosos. Es el perfecto final para mi nota. Ay, qué bueno. Porque ahora la gente va, o sea, acabas de narrar como una fotografía de lo que así vive adentro. ¡Guau! Qué bueno haber ayudado. Nunca te olvides de mí. Está bien. Gracias por tu mochila de Pikachu. ¿Me puedo tomar una foto? Claro, claro, claro. No soy muy buena tomando fotos. ¿Podés tomarla tú? Ya, ya, o que la tome mi miedo si quieres. Sí, podría. Muchas gracias. 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 Sí, Dani está grabando ahí. Vamos a ver quién está grabando. Hace un controlito. Chucha, dos micros, mira. Oye, están... Lo encontraba, lo encontraba. Están grabando dos micrófonos. ¿Estás dando cuenta? Ah, sí, ¿qué tal? Yo también quiero hacer lo mismo. Venden sets. ¿Te estoy interrumpiendo? No, no, estás acá con... No, no, yo estoy... Venden sets con dos micrófonos y lo que quiero hacer es... Eso sería lo de vos. Lindo, quiero salir a la calle y ponte a darle el micrófono al entrevistado y comenzar a alejarnos, a jugar. Me parecería chévere. Eso sería chévere. Bueno, están entrevistando a Dani. Sí, son marcos. Voltea, voltea, voltea ahí. Salen de ustedes, me acaba de... Sí, 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 sí. Increíble, no jodas dicen. Increíble, madre, increíble. Vamos a entrevistar a la gente de Spencer a ver qué cosa... No sé que es bien alto y es bien blanco, papi. Sí, me siento más... ¿Crees que podemos cambiar el gorro? ¿A qué le reacciona y mete el micro? Espera. Ven, ven acá. Él es el amigo Henry Spencer. Sí, sí, a ver. ¿Estamos en verdad... ¿Estamos en verdad en Confesiones San Marcos? Estamos en vivo. Acá hacemos... Es el único canal del Perú que hace entrevistas en vivo. Ya. Nada, grabado. O sea... Voy a poner un poco en duda en eso, pero... ¿Cómo es domingo? O sea, hacemos las encuestas... O sea, siempre vamos en vivo a hacer encuestas. Queremos hacer grabados, pero todavía no... No sale. No sale. No tenemos que... Escuchen... Es que lo que pasa es que... Entrevistamos gente marrona, pues. Y tú eres el primer blanquito que creo que entrevistamos así en general. Eso se ve más oscuro. Pero a mí, pero... Cuando fui un chiquihilo, me han denominado conero honorario. O sea, que yo soy casi un conero, en verdad. Casi, casi. Escúchame. Me encanta el juego con dos micrófonos. Yo quiero comprarme... Esto lo venden en un set. Quiero comprarme dos micrófonos para salir a la calle, por ejemplo, y darle mi entrevistado micrófono y comenzar a huevear. ¿Me entiendes? Como... Algunos cogen y algunos sí tienes que ponerle todo en la boquita porque... Sí, porque la gente se olvida de hacer esto. Yo el otro día estaba entrevistando a Cachín, a Sumare, y estaba molesto conmigo. Y me olvidé... Mañana, cuando te olvidas de regresar al micrófono, cuando me pongo nervioso, me pasa esa bodada. ¿Y qué tal? ¿Qué tal toda la cobertura? No, es la primera vez que bajamos acá a Católica y la verdad que el ambiente es muy bonito porque siempre bajamos a San Marco, bajamos a Villarreal. El próximo domingo estaremos en Agraria también visitando por ahí, te esperamos, para poder ordeñar vaquitas porque nosotros vamos a ordeñar vaquitas. En la mañana me metí a Tik Tok y este... Y... Está el Tik Tok de la Cepre Uni estaba haciendo un live de acá. O sea, me gusta como todas las universidades hacen contenido entre todas las universidades. No es que la San Marcos solo están a San Marcos. No. ¿Por qué? Porque la verdad que queremos albergar más seguidores y que el canal siga creciendo y la única manera es... La verdad que sí. Queremos llegar a más personas. Universidades y academias también. Y este año nos hemos propuesto como Confecciones de San Marcos bajar a lo que sería provincias también. ¡Guau! Ya, este live va a quedar grabado. O sea, yo voy a poder ver este segmento. ¿Te das cuenta como a este a un le encanta hacer este avolteo? Tienes que hacer un poco más sutil y ponerlo como a esta alturita, man. ¿Ya lo has visto antes con esto? Lo que pasa es que sí. Él es el que graba a veces mayormente. Ah, no está tan acostumbrado. Lo estamos ahí formando para que... Me trae esa misma voz. Me dio el p***o lo que le digo. Perdón, papi. ¿Cómo se llama la camarógrafa? Le cuentas en Instagram como Nix de Fresa. No, pero ¿cómo se llama ella en realidad? Ah, se llama Nicole. Nicole, algo interesante está comentando la gente aparte de arte. Ah, sí, están preguntando Instagram del profesor de la Casa de Papel. Instagram del Colorado. Instagram del Churro Crudo. Están preguntando, están preguntando por Instagram. Mi Instagram es... ArrobaSpenserlandia007. Así que... Bueno, quiero mandar un mensaje final antes de irnos. Acá que... Casi nunca podemos estar este... Casi nunca estamos parados frente acá, la Católica, que ahora está más o menos despejada. Mando un saludo muy cariñoso a toda la gente que se ha esforzado muchísimo para ingresar a esta universidad. Que no ingresen a la primera no es el fin del mundo y hay un montón de oportunidades para ingresar. Siempre responsable y, digamos, sin creer que el tiempo es eterno. Así que si tú hoy día hiciste el examen de admisión y lamentablemente no has ingresado, búsquenos en una segunda oportunidad. Te mando muchos ánimos y que tu esfuerzo sea retribuido con un ingreso. Si tú hiciste el examen hoy día, domingo, y has ingresado, te felicito mucho y espero que estés muy contento y compartas un montón de las heridas contigo, tu familia y toda la gente que te quiere. Así que a este espacio, si tú has ingresado, vamos a vernos muy pronto en esta puerta donde siempre venimos a grabar, ¿ok? Así que gracias por ver este episodio. Ánimos siempre. Chau. Vamos. Habla. ¿Cómo es? Sí, buenas. Hola, ¿qué tal? Dale. Unos fotitos. Por supuesto.